Y es momento de ir a nuestra entrevista de fondo y los exámenes básicos o de rutina de laboratorio sirven para detectar la función de los órganos y es que anualmente es recomendable e importante monitorear nuestro estado de salud con uno o varios de estos perfiles de pruebas básicas, pero ¿cuáles son las recomendadas y cuáles enfermedades se pueden prevenir con estos exámenes? Bueno, es el tema que vamos a estar tratando con el doctor Anthony Vadilla, microbiólogo biometra LAP, a quien agradecemos su compañía el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también vamos a habilitar el número telefónico 905-611-0611 que va a estar apareciendo en pantalla por si las personas tienen dudas o con respecto a este tema. Tal vez empezamos hablando cuáles son esos exámenes de rutina que se deberían estar haciendo cada año. Lo ideal sería por lo menos hacer básicamente lo que es el hemograma, la glicemia, el perfil de lipios, un perfil renal y puede ser también agregar un perfil hepático y orina general. Tal vez si explicamos cada uno, ¿qué es qué podemos detectar en en cada uno de ellos? Claro, por ejemplo, en el caso del hemograma podemos detectar como lo que son anemias, todo tipo de infecciones, en el caso de glicemias nos puede servir para lo que es el valorar riesgo de diabetes, en el caso de la harina general para infecciones urinarias, en el caso de la defunción renal para ver lo que es el estado del riñón, el perfil de lipios que es muy popular para hacer lo que es colesterol, triglicéridos, ver igual riesgo de diabetes, cardiopatías, etc. Lo recomendable entonces es cada año, pero podrían algunos otros exámenes hacerse con menos tiempo o tal vez más plazo a más de un año. Sí, digamos, cada año en realidad es como mucho, sería como hacerlo cada seis meses y en realidad nunca hay como un tiempo, no hay como mucho de controlarse un examen de laboratorio, igual si hay sintomatología y demás, sería olvidar hacerse los exámenes, pero seis meses sería como el tiempo estándar, digamos. Por lo general, las personas no hacen ese chequeo de rutina, lo que hacen es esperar cuando el médico o ya tienen algún síntoma y el médico lo recomienda. Estamos actuando mal entonces en este caso. Sí, digamos, sobre todo en el aspecto del examen de laboratorio, solemos ir cuando ya los síntomas, digamos, de alguna manera nos llevan a lo que es al médico o al laboratorio, pero el lugar es optar por la prevención, hacernos estos chequeos de manera regular para así poder detectar esas enfermedades antes de entrar ya en los cuadros ya más críticos, digamos, de muchas de ellas que son muy silenciosas. ¿Cuáles son? Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cuáles son esas enfermedades que se pueden detectar y que son silenciosas, que solo nos damos cuenta por un examen de laboratorio? Claro, hablamos por ejemplo de lo que es diabetes, de lo que es leucemia, lo que son las cardiopatías, enfermedades cardíacas en general, la mayoría son sumamente silenciosas y hasta que ya se está como en las fases críticas, digamos, usualmente empiezan a presentar sintomatología más evidente o que nos lleva a esa consulta médica. ¿A partir de qué edad es recomendable ya iniciar con esos exámenes de rutina? En realidad es de niños, la idea es que digamos desde niños empecemos a hacer chequeos diferentes, sí varían obviamente dependiendo de la edad en la que estemos, ese examen. En niños, ¿cuáles son los exámenes recomendados? Tal vez íbamos empezando por edades para que las personas también lo tengan en cuenta. Sí, digamos, lo usual en un niño sería realizarle un hemograma, un orina general y un examen de ese general. Se pueden hacer más exámenes, pero en un niño sano sería lo ideal para descatar lo que es anemia, alguna infección urinaria o alguna parasitosis. En caso ya de la persona adulta, no hablando de adulto mayor, sino adulta, ¿cuáles son esos exámenes recomendados? En el caso del adulto joven podría realizarse lo que es el hemograma, la glicemia, el perfil de lipios y podría agregar también una función renal. Y ya en caso de adultos mayores. Sí, en el adulto mayor es un poquito más particular porque usualmente ya tenemos la incidencia de ciertas enfermedades crónicas, pero podríamos hacer igual, lo que es un adulto mayor sano, hemograma, glicemia, perfil de lipios y si fuera hombre podríamos agregar lo que es el antígeno prostático y en el caso de las mujeres que hay más frecuencia de enfermedades tiroides, agregar una TSH, T4 libre y T3 libre. Incluso a partir de la que el periodo que la mujer ya está en la etapa de la menopausia también es recomendable los exámenes hormonales también en este caso. Sí, se podría hacer lo que se llama como perfiles del climaterio, diferentes hormonas como TSH, LH, ese tipo de hormonas se podrían hacer a partir de los 40, 40 de los años. Aprovechando que tenemos aquí que usted trajo algunas muestras, ¿cuánto es la cantidad de sangre que ustedes requieren en el laboratorio para hacer esos exámenes y explicar también cada uno de ellos? Sí, en realidad el volumen que se requiere es bastante poco, esas personas como que piensan que les van a sacar muchísima sangre, pero en realidad es un volumen insignificante comparado con el volumen total, digamos, que tiene una persona y los diferentes como colores que se ven que llaman la atención es dependiendo del examen que se vaya a realizar, el recipiente tiene un diferente anticoagulante, una diferente sustancia que mantiene la sangre en el estado que se necesita para la prueba correspondiente. Tal vez si vamos mostrando alguno de ellos y nos va explicando para qué. Por ejemplo, este de parina no es el más común, pero se suele usar algunas veces, por ejemplo, para lo que son pruebas de tuberculosis, se podría usar. Este de tapa roja, que es el tubo para obtener suero, es el más común, este se realiza en la mayoría de pruebas de laboratorio. Este, el lila, digamos, el de EDTA, es el que se utiliza para el hemograma, por ejemplo, y para otras pruebas, pero principalmente para lo que es el hemograma, algunas mutaciones, o demostración, por ejemplo, de sexo fetal también. ¿Cuánto es la cantidad de sangre? ¿Hasta dónde ustedes lo estarían requiriendo para poder hacer este examen de hemograma en este caso? Ah, se llenan usualmente hasta esta marquita negra que está por acá, no sé si se puede observar. Tal vez si la mostramos, ahí la tenemos. Sí, usualmente hasta esta marca, el volumen suele ser muy poco, y dependiendo igual de las pruebas, se toman uno o un par de tubos más, pero igual siempre es una cantidad significativa. ¿Esta muestra, por ejemplo, para hacer el hemograma, se puede utilizar también para realizar otros exámenes? Claro, se puede realizar como velocidad de nitrosegmentación, realizamos, por ejemplo, una prueba muy particular, que es la que comentaba, la del sexo fetal, que se puede saber el sexo del bebé a las nueve semanas de gestación, por ejemplo. Que ahora es muy común. Ahora es muy común, de hecho, sí, y es una prueba bastante interesante, en realidad. También están estos que son más pequeñitos, que son para tomas de muestras pediátricas, y que requieren un volumen más pequeño, en el caso de los niños. ¿Y qué otro tenemos por ahí? También este, este de tapita celeste, que es para preoperatorios, por ejemplo, tiempos de coagulación, o dimerodé, muchas veces en el caso de adultos mayores, para descartar riesgo de trombosis. Y por acá está el de examen de orina general, usualmente, otro tipo de muestras, pero usualmente para el de orina general. Este de orina igual, ¿cuál es, qué es lo recomendable, precisamente, a la hora de hacer un examen de orina? ¿Cuánto tiempo antes deberíamos sacar la muestra y cómo debería ser esa muestra para no tampoco contaminar? Ajá, con el de orina, digamos, se tiene como el mito de que siempre tiene que ser únicamente la primera orina de la mañana. Muchas veces es lo ideal, cuando es una orina de rutina, levantarse, tener la higiene adecuada, bañarse y tomar la muestra de orina y que sea la primera de la mañana. Pero si estoy con un cuadro de infección urinaria, en el cual tengo síntomas claros, puede ser una orina de cualquier momento del día, siempre y cuando tenga cierto tiempo de haber sido retenida, digamos. ¿Y la cantidad, doctor, tal vez si lo mostramos el...? Claro. Lo mínimo, por lo menos, es un cuarto. Es decir, podemos cerrar por acá, como por donde empieza, donde se puede colocar la etiqueta, por lo menos un cuarto del recipiente para el examen de orina general suele ser suficiente. Y en el caso del examen de ESS también, ¿cómo hacer la recolecta de esta muestra también para no contaminar? No sé si se puede contaminar de alguna manera cuando hacemos la recolecta de esta muestra. Ajá, claro. Lo ideal es que sea siempre directamente en el recipiente, lo que es la muestra de ESS. También se tiene el mito de que se requiere mucho. En el caso de la muestra de ESS, es del tamaño de una nuez lo que se requiere. Y igual, lo ideal es que tenga menos de una hora de haber sido recolectada. En este caso, igual, menos de una hora de eso. Entonces, lo que se dice, después de eso, doctor, ¿qué consecuencias podría tener entonces? Se puede afectar, digamos, porque los microorganismos, tanto en la orina como en la muestra de ESS, van a seguir su naturaleza, digamos, y pueden llegar a afectar los exámenes de laboratorio al final del día y determinar cosas que tal vez no están ahí y fue simplemente por el tiempo que pasó la muestra. Doctor, están consultando testosterona libre y total SHBG. ¿Para qué sirve ese examen? Usualmente se utiliza en adultos, usualmente en hombres, aunque se previene también en otro tipo de pacientes, y lo utiliza el urólogo para diferentes patologías, usualmente en la consulta médica. Tenemos la consulta de don Jorge desde Heredia. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, si la consulta mía es esta, es que no escuché bien con ese programa, pero ese programa lo escucho yo muy bien y es muy bueno. La consulta mía es esta. Es que ya sé que tengo varias noches que no veo nada. ¿Qué tipo de examen tengo que hacer? Muchísimas gracias. ¿Hay algún examen, doctor, para el tema del insomnio? Para ese tema, en realidad no, en este caso lo ideal sería como acudir con el especialista, si puede que en algún momento ya en la consulta con el especialista haya algún examen de laboratorio que pueda ser útil para el médico, pero lo ideal sería primero con un especialista en este caso de del sueño y puede que él requiera algún examen de laboratorio, pero así como uno como el hemograma, alguno directo, no, que yo sepa. Doctor, ya para ir finalizando, entonces, recomendaciones principales para las personas que necesitan o deben hacerse este chequeo cada seis meses que usted decía, chequeo general, ¿qué deben de tomar en cuenta entonces? Yo creo que lo principal es realizarlo, porque los chicos usualmente dejamos todo para último y eso aplica también con las enfermedades crónicas, lo ideal es que todos nos chequeemos cada seis meses por lo menos y cumplamos las indicaciones correspondientes, como suele ser el ayuno, traer las muestras recientes, pero en realidad es bastante sencillo, lo más importante es tener la voluntad, digamos, de actitud de acercarse al laboratorio y realizarse los exámenes. Tenemos la llamada de don José Ángel Quesada, desde Atocosa, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, carinita, que Diosito me los bendiga a mí, a ese destacado médico, mire, mi consulta es la siguiente, yo, bueno, no estoy así como al noventa y nueve por ciento, pero sí me han dicho que yo posiblemente tenía unas botitas de agua en los pulmones, yo cuando me agito muy rápido, me tengo dificultad de esperar, pero cuando me recupero, ya es hoy incansable, entonces yo quisiera preguntarle ese destacado doctor, ¿qué me aconseja él? Muchísimas gracias, lo que entendí es que él se cansa y tenía unas gotitas, creo que algo, en los pulmones, entonces, ¿qué le recomienda? Igual, suele ser un diagnóstico un poquito complejo para hablar únicamente con exámenes de laboratorio, lo ideal igual sería que fuera con el especialista, pero igual se podría hacer un chequeo general igual de hemograma, glucosa, perfil de lipios, pero eso era como un diagnóstico un poquito más complejo para hablar únicamente con exámenes de laboratorio. En este caso aquí lo recomendable es, si tiene ya alguna situación de enfermedad, ir donde el especialista y que él asigne los exámenes correspondientes. Correcto, sí, digamos, cuando hablamos de rutina es muy fácil recomendar, como realizar CX o Y examen, pero cuando ya hay una patología específica, lo ideal siempre es que sea con la mano de su médico de cabecera, el cual envíe los exámenes correspondientes, porque exámenes sí hay muchísimos, dependiendo de la clínica del paciente. Bueno, doctor, muchísimas gracias y ahí están apareciendo también los contactos donde pueden realizar, localizar al doctor, están apareciendo los contactos del laboratorio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Con mucho gusto, gracias por la invitación.